Hola mis amores, hoy les vengo con otro nuevo programa, espero les guste, antes que nada quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal, para los que no me conocen que son nuevos, me llamo Nexi Trujillo, tengo 37 años, soy cubana, estoy casada con un argelino y yo precisamente aquí en Argelia, quería exhortar a aquellas personas que pasen por aquí si les gusta mi contenido y desean apoyarme por favor suscribirse, háganme comentarios acá abajo me motivan, me hacen sentir pues muy bien, denle like y compartan que es lo que hace que otras personas pues me conozcan hoy les vendré con un nuevo programa, consejos para enamorar a un chico árabe, esto es basado en mi experiencia en lo que yo pienso, ya sea por lo que viví anteriormente en una relación a distancia por un año y también en parte por lo que he vivido aquí y como veo que son los hombres argelinos espero que esto pues les guste y les sirva de ayuda primero que nada les diré, hay muchas chicas al igual que yo que les gustan los chicos árabes o si tienen atracción por esta cultura, por estos chicos que son guapos, pues que tienen barba y quizás como se dice por los opuestos pues se atraen y el ser algo tan distinto pues a nosotras a muchas mujeres pues nos causa cierta atracción en este caso pasa igual con los chicos árabes cuando los chicos árabes buscan chicas latinas claro vamos a sacar la parte mala, que si la visa y ta 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 hoy vamos a sacar esas partes negativas si buscan estas chicas latinas es porque precisamente pues le gusta tu idioma le gusta tu modo de ser, le gusta tu modo de vestir, le gusta tu modo de comportarte le gusta esto exótico pues que no ven aquí en su país entonces con esto te voy a decir y te voy a dar mi primer consejo nunca dejes de ser tú, siempre debes de tener la autoestima bien alta mirarte al espejo y creerte realmente hermosa sea como seas si tú te crees hermosa, todo el mundo te va a ver hermosa esto no solo me ha resultado con mi esposo árabe esto me ha resultado en mi vida normal yo me veo hermosa y no me interesa el mundo y esto pues es algo que aunque ustedes no crean ellos lo intuyen y el tener la autoestima pues le va a hacer que ellos pues intenten luchar más por ti pues van a verte algo inalcanzable y esto aplica para todos los hombres a nadie le gustan las cosas fáciles otra cosa que veo mal en muchas chicas cuando conocen a un chico pues árabe o argelino pues cambian su personalidad y empiezan a crear como un papel como chicas árabes como chicas pues musulmanas y empiezan pues a querer imitar a las chicas de aquí es un error súper súper grande súper grande mis amores si ellos te buscan a ti es porque no quieren lo que tienen aquí y si tú empiezas a imitar a las chicas de aquí pues ellos dejarán de tener pues esa intención en ti dejarás de ser eso atractivo y pasarás a ser algo común que ellos ven todos los días entonces por favor no cambies como eres si él te buscó, si él comenzó a hablar contigo si ya lleva un tiempo hablando contigo es porque te quiere y si te quiere no cambies de ser como eres no digo que no corrijas quizás algunas cosas por ejemplo subir fotos en trajes de baño a internet o con las boobies muy afuera porque esto es algo que para ellos pues es algo ofensivo pero en este caso si tú publicas fotos en internet no es correcto que él venga y te diga tienes que quitar la foto y automáticamente tú borres todas tus fotos de internet y bloquees tu Facebook y empieces a hacer a cambiar, empieces a moverte según él te vaya moviendo pues tú vayas moviéndote porque ya pasarás a ser como si fuera un muñeco y cuando un hombre pues manipula demasiado una mujer pues le pierde el interés esto no solo ocurre con árabes esto ocurre con todos los hombres tú puedes que modifiques un poquito que él vea que él lleva un poquito el control pero por otra parte ok voy a quitar estas fotos que están con las boobies fuera o quizás como yo que tenía traje de baño pero estas fotos donde estoy con mi mamá con mis hijos pues no las voy a quitar y hasta la actualidad es y no lo he cambiado y no lo voy a cambiar cuando llegué aquí hice algunos cambios pero solo por su familia pero después volví a recobrar mi vida normal tengo mis redes sociales y todo normalmente y él debe de respetarme otra cosa una cosa es plantarle un poquito de cara hacerle un poquito de fuerza al chico árabe pero debes entender que los chicos árabes son muy machistas y si tú pues intentas demasiado como encaramárteles o comienzas a pelear por todo él te va a bloquear o te va a dejar a un lado porque esto es algo que los agobia grandemente al menos los chicos argelinos en mi experiencia pues son chicos que rápidamente cierran su mente y cuando tú comienzas como a pelear o te enojas mucho ellos rápido como que sienten como que ya dejan de ser hombre y van a ser mujer y como que cierran su cabeza puedes encarártele un poquito hacerle frente pero un término intermedio porque si te le encaras demasiado pues quizás al otro día este chico pues no te hable o te bloquee porque ellos rápidamente cierran como su cabeza no les gusta pues entrar en debate con mujeres esto es parte de su cultura de su machismo de su modo de vida que cuando una mujer pues se le encara demasiado pues ellos tienden a cerrarse y quizás en ese momento tú digas no discutimos pero él se fue a dormir y me dijo hasta mañana mi amor pero al otro día no se conectó es por eso precisamente porque ellos rápidamente como que se bloquean otra cosa yo sé que muchas chicas cuando les gustan los chicos árabes pues intentan pues hablarles de religión constantemente esto pues agota a muchos chicos estamos en un ambiente pues aquí en Argelia pues se reza cinco veces toda la familia religiosa todo el mundo pues es religioso esto es un consejo que le estoy dando yo como mujer apartando todo lo otro al lado y entonces cuando tú te conectas pues también te vas a hacer pues la más religiosa y esto como que algunos pues los agobia los agobia si quieres estar con un chico Argelino debes de tener una conversación pues variada que él sienta pues que eres una chica inteligente con quien puede tener varias conversaciones no seas una chica pues tan tan básica en otros programas les daré algunos tips desde las conversaciones que yo intentaba tener con mi esposo para tenerlo entretenido y que sintiera deseos de seguir hablando conmigo y así sucesivamente no debes ser una chica demasiado pues fácil él te pide una foto y tú le mandas una foto te pide videollamada tú le mandas videollamada él te pide hacer esto y pues tú vas y lo haces porque te gusta este chico esto pues hace que pierda pues la atracción en ti tampoco como he visto otras no porque no voy a dejar ni que me vea aquí porque yo soy demasiado religiosa y las chicas de de su país pues es imposible esto es que si él quiere una chica de su país lo voy a volver a decir no te va a buscar a ti a otro país no intentes más ser una chica árabe ni intentes más ser una chica argelina porque el día que seas una chica argelina dejarás de ser atractiva para él y dejarás de quererte tengo experiencias en amigas que exactamente empezaron a cambiar y a cambiar según les iba pidiendo y ya ella no era una chica cubana ya ella era una chica argelina y este hombre pues inmediatamente pues dejó de sentir ese amor tan grande que sentía por ella porque ya como que la relación pierde sentido nuevamente les vuelvo a decir no es que no cambien algunas cosas por él que ellos sientan que ellos pues tú estás haciendo algunos cambios por él de que quizás estás mejorando un poquito pues tu forma de vestir o quizás estás dándole explicaciones de dónde vas o mostrándole que estás con familia a los árabes les gusta mucho pues que seas una chica familiar ya que para ellos la familia es sumamente importante así que si tú demuestras que eres una chica familiar muy buena hija o muy buena madre esto pues hará que ellos sientan pues una atracción inmensa por ti estos son cosas que puedes ir cambiando o de las que puedes ir hablando con él pero nunca dejes de ser tú ni dejes de ser latina es como yo le digo a mi esposo yo vengo aquí a Argelia y yo de la puerta para afuera tengo toda esta ropa soy una mujer súper súper correcta súper recta pero cuando cierro la puerta de mi habitación automáticamente paso a ser la chica cubana poquito loca y esto pues lo tiene pues arrebatado de amor por mí y espero que les resulte a ustedes también bueno mis amores este es el día de hoy el programa de hoy después les daré en otro programa los tips de las conversaciones por favor suscríbanse denle like apóyenme compártanme que es lo que hace que otras personas me conozcan gracias a aquellas personas que se han preocupado por mí ya comienzo a sentirme mucho mejor aunque todavía tengo poquito dolor de garganta los quiero mis amores los amo los adoro cualquier sugerencia cualquier pregunta cualquier duda me lo dejan acá abajo en los comentarios los amo gracias